Estamos en el sector de todo un poco, que es el sector que nos encanta hacer. Sí, porque aquí recibimos mails, noticias de todas las personas que ven el programa y les respondemos en vivo. No, en vivo no, porque este programa es grabado. Pero ahorita es en vivo. Ahorita es en vivo, pero le respondemos con todo el veneno también que nosotros tenemos. Bueno, entonces empezamos con el primer mail que nos llegó. Sí, también les vamos a pasar ya la dirección para que se vuelvan nuestros seguidores en Facebook. A ver si llegamos a los 10 mil. A ver, les quiero leer este primer mail que dice... Hola amigos, deseo felicitarles por el programa. Sin embargo, algunas sugerencias. A ver, esperemos. Dice... Uno, no desintegrar a la comunidad, menospreciando absolutamente a nadie. No sé... ¿Te sentiste aludida alguna vez tú, amigo, que nos escribiste? Yo creo que por eso. Yo lo habría dicho. Tal vez se sintió aludido. No sé. Tenemos quién lo manda. Ah, sí, se sintió aludida. Ya sé quién es. Entonces, dice, no caer en la ridiculeza. Ay, ridícula, ¿no? Qué valor. No sé, a vos quizás. Como otros programas, cursis, quizás, no. Bueno, no sé, no nos debería haber puesto los nombres para decirlo, porque no tenemos miedo de decirlo, que nos comparen con otros programas, ¿no? Donde son plásticos, chismosos y no tienen criterio humano. Qué horror. No lo estoy diciéndolo, diciéndolo yo, lo está diciendo nuestra amiga Pink. Para que la peguen y la busquen. Pero, ¿de qué grupo es, a ver? Ay, de las VIP. De las VIP. De puros. De la vez, chicas VIP, pero continúa conmigo. Tercero, orientar a nuestra sociedad sobre temas del colectivo. Bueno, estamos haciendo en eso en el ABC del Maricón, ¿verdad? Y en Abriendo Mentes y en la Calzón Quitado. Así que tienes que ver más el programa Querida Pink para darte cuenta de que estamos hablando. Sigan adelante. Estos esfuerzos tienen recompensa hacia el futuro. Agradezco al canal TVO por dar la cobertura al colectivo GLBT. Y no quise dejar de mandar saludos a todas mis amigas del VIP. Con el grupo. Así dice, ¿no? Así de básico el saludo, dice. Bueno, son básicas, tú lo dijiste. Yo no le estoy diciendo, le está diciendo un miembro de las VIP. Pink, un saludo básico. Gracias, saludos, besos. Gracias, Pink, por saludarnos y por mandarnos tus sugerencias. Esperamos tenerte aquí un día grabando con nosotras para saber qué piensas. De estar en la televisión frente a las cámaras, a ver si eres capaz. Y de estar, sobre todo, como ella dice, ¿no? Todo un arte del transformismo y sobre todo del drag. Vamos a ver qué tal lo hace. Y nadie le ayudará en su nombre. Tengo otro mail que nos acaba de enviar. Dice, es de Camila Fernanda. Dice, hola Humberto Isaciel, vi tu programa, me encantó mucho. Sobre todo, Isaciel, me encanta tu ropa, me divierto mucho. Con las ocurrencias tuyas y la forma de hablar. Tienes al igual que Humberto. Ya quería decir otro nombre. Dice, ella se encuentra un poco enfermita, al igual que su hermana Romina. Así que un saludo para Romina y Camila Fernanda. Un beso para ellas. Un beso, gracias para ellas. Así que... ¿Estaban con qué enfermedad? Estaban con varicela. Ay, ¿y fuiste donde ellas? No, solamente leí. Ay, cuidado que traiga varicela al mail, ¿no? Cuidado. Así que... Espero que se cuiden y que tomen sus medicamentos a tiempo y un beso para ellas. Son dos enanos que, mira, nos han escrito y nos han mandado muchas felicitaciones. Para que veas que el programa es visto por todas las personas, niños, jóvenes, personas adultas, mayores. Así que es un programa hecho para la familia también. Dice, mi mamá me comentó que recién están empezando. Felicidades. Felicidades. Quiero que sigan adelante. Un besito para los dos. Gracias, Romina y Camila. Y Camila. Yo tengo este mail que es de una chica que se llama Ivanka. Y dice, se ha servido tu programa, pero sabes, soy un poquín transfóbica. Ay, qué horror. Deberías cambiar entonces de canal si eres transfóbica. Mejor te verías como eres y no trans. Qué horror. Qué falta de criterio y de respeto hacia la comunidad. Estás discriminándonos, querida. Pero bueno, dice, me gustaron los espacios. Creo que sería mejor dejar un poco de lo que siempre hablan. ¿De qué hablamos siempre? No sé. No sé. ¿A qué te refieres, amiga Ivanka? De todas maneras, me gustaría mucho de que nos vuelvas a escribir y nos diga más o menos que estamos hablando mucho, ¿no? Estamos hablando, no estamos repitiendo muchas cosas. Estamos tratando de mostrar nuevos sectores, ¿no? Estamos siendo lo más ecuánico. Pero de todas maneras, ya la vi, ya la puse en su lugar. ¿Cómo se le diría? Ya la puse así. ¿Cómo era? No quiso después hablarme más. También nos escribe Ilse Miranda, dice, Sasset, lo leí en los periódicos. ¡Felicidades! Por algo muy merecido. Dime los horarios para que lo vea esta semana. A ver, se les pide los horarios. Los horarios salen a las 9 de la noche todos los días en Canal 110 TVO. Y por si acaso, chicos, nos pueden volver a ver de lunes a jueves. O de lunes a lunes. No, de viernes a miércoles sale el programa y se renueva cada jueves. Exactamente, Cris. Renuévate. No haga publicidad para dos meses. Bueno, igual Ivanka me volvió a escribir y dice lo siguiente. Humberto, ánimo que al principio hay tropezones. Adelante, corazón, tú puedes. Un besote. Gracias, Ivanka, por ese apoyo que nos da. Claro, porque ella se tropezó el fin de semana. Por eso lo dice, se tropezó con mi bota. ¿Tú tienes algo más por ahí? No, querida, tú tienes invitaciones ahora, creo, ¿no? Sí, yo tengo dos invitaciones. A ver, dinos cuáles son. Una es para la ciudad de Cochabamba, que gentilmente nos escribieron los amigos de Cochabamba. Dice, la Asociación Civil de Personas BBB, ¿qué significa? Personas viviendo con VIH. Cochabamba, esperanza positivo, con el fin de crear fondos para apoyar a sus integrantes. Está invitando a la comunidad en general de Cochabamba y al país entero a la elección de la Micholita Transformista. No hay duda, iremos a participar. A Cochabamba, ahora te toca ir. Te curo. Ya que no ganaste aquí, amiga, te toca ir a Cochabamba. Pero es que esa era la elección de la más fea. Ay, perdón. Y ganaron unas que eran de terror. Como no fui a ver ese evento, así que me lo perdí. No sabes qué. En la discoteca Calipso, porque vamos a hablar de eso, lo están pasando en los televisores cada fin de semana. Bueno, va a ser este sábado 12 de febrero a las 9 de la noche y dice que esto se realizará en los ambientes conocidos... ¿Como el skating? No, es en la discoteca Sagitario, más conocido como la Silpanchería. Ya saben ustedes, compañeros. Unos trancapechos, unos silpanchos, ven comer ahí seguramente. Ya saben, compañeros y amigos de Cochabamba, vayan a apoyar a estos amigos, las personas que viven con el VIH. Yo tengo otro saludito por acá. Ups, cae, se me cae. Te lo paso para que tú también lo leas. También queremos decirles que fuimos a visitar el nuevo boliche de este fin de semana pasado, que se llama... No me acuerdo cómo se llama. Tabú. Tabú, se llama. Vermont Tabú. Vermont Tabú, que es muy céntrico, cerca del estadio. Cuando yo fui no había mucha gente, había más chicas les. Eso no quiere decir, según los propietarios, que sea un boliche solo destinado a chicas les, sino que está abierto. Van a hacer actividades con chicos gay, con trans. Cuando me dijo la dueña que si quieren hacer shows los chicos, pueden ir a hablar con ella para presentarse en el boliche, porque es muy grande. Tiene un restaurante y tiene la discoteca, así que es grande, grande, grande. Tenemos que irnos a visitar a este boliche. Sí, ya prometí yo y vamos a ir a visitar ese boliche y los otros para ver cómo es el ambiente y la movida del colectivo LGBT en la Ciudad de La Paz. Recientemente nomás se ha inaugurado, ¿no? Este boliche. Sí, la anterior semana. Entonces, ese boliche se llama Vermont Tabú. Tabú, que queda por el estadio. Que queda, después le vamos a estar dando la dirección. Claro, cuando estemos allá hablando con los propietarios, ahí les vamos a decir dónde queda, para que ustedes también vayan a visitarlo, porque estos boliches están abiertos a todas las personas, no son restrictivos. No solamente al colectivo. No solamente al colectivo. No solamente. Open mind. Open mind. Ok. ¿Qué más tienes tú? Ya no tengo que tener. Yo tengo una invitación para una fiesta que va a haber el día 19 de febrero, diré. Ay, 19 de marzo. Es que ya está cerca de mi cumpleaños. El anterior vez dijiste 2003 y mirando, te quise quemar en la tele. Sí, es que a veces pienso en fechas así pasadas. Yo digo que ha pasado algo muy importante en tu vida que marcó ese año. Sí, el 2003 estaba llegando de Colombia. Ah, pues para que vean. Para que vean. Que mi amiga es internacional. Esas fechas no se olvidan. Ya estaremos haciendo qué has dicho internacional, mi amor. Vas a ver. Ya vamos a ver. Vamos a estar en todas partes. Entonces queremos invitarles, el grupo S.A. quiere invitarles a la noche argentaria precarnavalera Electropop, que se va a realizar el día 19 de febrero en los ambientes de El Chamaco. Que próximamente, de igual manera, vamos a estar hablando de esta discoteca, ¿no? Sí, vamos a estar hablando de las discotecas de ambiente que son el Calipso, el Chamaco, el Vermontabú y Cupido, que son cuatro boliches. Y estaremos visitándolos y hemos hablado con los propietarios para ir a hacer una pequeña entrevista, un sondeo, a ver qué tal les llega a la cámara y se me escapan como ratas todas las que están ahí dentro de los boliches, ¿no? Bueno, entonces ya terminamos de leer los mails. Llegó el momento de cerrar este sector que se llama... De todo un poco. Y llegó el momento de despedirnos, que dice Humberto. Ya se pasa muy rápido el tiempo en televisión, ¿verdad? Esta media hora o más de media hora que nos estamos extendiendo, agradecer de antemano al canal y a nuestro productor, a Juan Carlos Carrasco. Es que es una producción de TVO para todas las personas, ¿no? Es la producción del señor Juan Carlos Carrasco para TVO. Bueno, entonces nos estaremos reencontrando la próxima semana, así que ustedes no pueden dejar de mandar sus mails al... Que has dicho, arroba canal TVO.com con todas sus sugerencias, invitaciones, críticas, todo lo que ustedes quieran, que aquí le estamos dando respuesta a todos y cada uno de ellos, sin miedo a lo que escriban. Gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!